Buenos días compañeros, camaradas, quizás correligionarios. Mi nombre es Jorge Yuse, yo soy un especialista en comunicación, en la área de la cual trabajo hace 50 años. Hace más o menos un milenio de los bandos de alejeos voceados por los enviados de los monarcas. 250 años de la prensa escrita, 100 años más o menos de la radio y algo más de 60 de la televisión. Todos estos medios fueron superados, pero de manera astronómica, con un nuevo medio que comenzó hace 20 años y que hoy está en su apogeo, apogeo cada día se duplica, que se llama Internet. El 8 de octubre del año pasado nos reunimos varios de nosotros, que no conocíamos de Facebook, nos hicimos amigos, que es una red que tiene 20 millones de personas en Argentina, o sea el 50% de la población, preocupados ante la convocatoria de 17 páginas de Facebook, muy apoyados por los medios de la derecha, a la marcha del 8 de noviembre, famosa marcha opositora. Nos juntamos en un café y decidimos, ¿qué hacemos? Y surgió en la mesa el nombre de 8N, yo no voy. El día 8 de noviembre, o sea los 30 días, teníamos 47.000 miembros en ese grupo, con 47.000 fotos y firmas y nombres y motivos por los cuales estas 47.000 personas decían que no iban. Con muchas de esas fotos, Ezequiel, Matías, que son los que saben realmente técnicamente de esto, hicieron un enorme afiche con la cara de Cristina que le llevamos a la casa de Rosada. Naturalmente el 8 de noviembre ese grupo había perdido la razón de ser. Entonces dijimos, ¿cómo lo seguimos? Formamos un nuevo grupo llamado Puertas Abiertas, que en muy pocos días tuvo 27.000 miembros. Y eso nos estimuló a que en abril de este año uno de nosotros, que no fui yo, dijera, ¿y por qué no hacemos una red social propia? Salió el nombre de Fase Popular, que significa Frente Alternativo contra el Imperialismo. Sí, en serio, en serio. Perdón, contra el establishment, pero bueno, se me fue mi aspecto de camarada. Y se complementó por una serie de medios, la red popular, la televisión popular, el Chaski, que es un sistema que equivale al Twitter, y entre nosotros pusimos en nuestro bolsillo lo que podíamos, compramos algunos servidores, lo lanzamos el 9 de julio, día de la independencia, y al día de hoy, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en cuatro meses tenemos 500.000 usuarios. De los que 200.000 somos argentinos, y 300.000 son de otros países. Especialmente de Latinoamérica, destaco la participación de los compañeros venezolanos, que son la primera mayoría. Pero estamos en más de 90 países, o sea, lo tenemos desde Medio Oriente, de África, de Asia, de Europa, y esto me voy a retraer a seis años atrás. Seis y siete ocho. Esto, no, seis y siete ocho. Seis y siete ocho no nos ha dado espacio aún. Cuando en el 2007, un equipo de jóvenes muy talentoso, le da promedio a 23 años, llamado el Blue Team, se encargó de la comunicación de un candidato que no tenía grandes chances, en un país, en el norte, un muchacho oscurito llamado Barak. Y fueron los primeros que tomaron a Internet como el medio principal. Hasta ese momento, las campañas de propaganda política siempre fueron televisión, diarios, revistas, radios, vía pública. Y en este caso fueron secundarias. Se basó en Internet. A mí me llamó la atención. Pedía donaciones, le doné una donación mínima. Pedía donaciones de entre 50 y 200 dólares. Ni menos de 50, ni más de 200. Acotación recaudó 258 millones de dólares para esa campaña, mientras su competidora de las internas, Hillary Clinton, recaudó 100 con donaciones promedio de 2.000 dólares. En fin, me mandaban algunos mails. Y el 4 de noviembre de 2008, cuando Barack Obama gana las presidenciales, yo recibo a eso de las 8 de la tarde, o 8 y media, un mail, escrito en inglés, que dice más o menos así, Querido Jorge, estoy a punto de salir para el acto del Grand Central, que fue un acto espontáneo que se armó en Chicago. Quiero agradecerte por tu aporte, por tu... Me vuelvo a comunicar con vos apenas vuelva del acto. Y decía abajo, lo que es lo que más me pegó, sinceramente, Barack, enviado desde mi BlackBerry. O sea, yo sé cómo se hacen esas cosas. Eso era lo que se llama un patch de 17 millones de mails personalizados. Pero la sensación que yo recibí, no acá, sino acá, fue la misma que recibía cuando en el 83 concurría a los actos de Alfonsín y veía como la multitud bramaba cuando Alfonsín decía un médico ahí a la derecha. ¿Por qué? Porque era una personalización. La gente sabía que era vista uno a uno, que era one to one, esa comunicación que hoy es clave y no era vista como una masa. Lo mismo sentí yo a pesar de conocer la táctica. Alfonsín no la conocía y lo hizo de manera espontánea. a Juan Carlos, a Jesequiel, a Matías, a Inés, le pasó más o menos lo mismo y de ahí viene nuestra experiencia. Hoy en día nos hemos hecho especialistas en comunicación política y es una herramienta que además de ser extraordinaria, en Argentina el 66% de los hogares tiene Internet y el 95% de la población está cubierta. Quiero decir, hay muchos chicos de muy bajos recursos que no tienen máquina, aunque ahora hay 3 millones y media de máquinas en manos de estudiantes gracias al modelo, pero hay muchos chicos que van a ir a la fe. O sea que el 95% no hay una cobertura así en el mundo. El mundo que hoy tiene 7 mil millones de personas, 4 mil millones de fluidos en este campo, pero 3 mil millones de personas conectadas. Tanto Facebook como el Chaski, como Twitter, como Fase Popular, como todas las redes sociales tienen como característica común ser herramientas gratuitas. Algunas de ellas infiltradas por servicios y por diversas miradas de gran hermano, no así las nuestras que son nacionales, los servidores están alojados acá, son de nuestra propiedad y son por ahora inviolables. Bueno, ese es solamente un pequeño problema. Ahora quisiera que Juan Carlos Romero vaya directamente al tema del FASE que yo voy a seguir llamando FASE Gracias. Gracias.